Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal. El día de hoy hice un vídeo con Emicookies, la vtuber a la que obligó a pincharse. Y aparte de estar grabando a Isaac, salieron momentos muy graciosos, si podemos llamarlo de alguna manera, en los momentos en los que la humillo completamente y la expongo. Así que me ha gustado tanto que he decidido subirlo aquí para que todos podáis ver cómo se humilla ella públicamente. Así que nada, espero que esto no quede en el olvido. Y si os gustan este tipo de vídeos, dejádmelo abajo en los comentarios. Os dejo con el vídeo. Riff, tengo que hablar durante un minuto con la palabra O. Me lo han canjeado. No, no pasa nada. Hacemos un just-stating de mientras y así no afecta en el vídeo. Os-octo-monto. Ajá. ¿Que montas qué? ¿Cómo? Os-octo-monto. Ajá. ¿Que montas os-octos? No, no, no. Os-os-octo-o... Jajaja. Mira, mira cómo me han dando vueltas por la pantalla. Es una araña de verdad, ¿eh? Fíjate. So-so-so-so-so-soy-soy... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo rozo ¿Qué rozas? No, no rozo ¿Entonces? Lo rozo ¿Sí, rosa? ¿Los jojos? ¿Los yoyos? Ya, ya se acabó el tiempo Es que justo pusieron la risa del dedo Oh, Dios, basta No, me encantó nada ¡Nada, pero basta! ¡Ojo! Más clips, madre mía, tú Voy a tener pa' una semana con el directo de hoy Obligo a mi Cookings a decir ¡Ara, ara, ara, directo! Perdona por esto que voy a hacer Pero es que me lo han canjeado, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Disculpa, ¿puedes repetirlo? No Es que no me he enterado Disculpame Dale, por favor, dale Es que no me enteré, ¿qué has ido? ¿Qué has ido? No, no me acuerdo, no me acuerdo ¡Ay, nota qué memoria tienes, en mi Cookings! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Me lo vuelve a canjear! ¿Me lo puedes repetir? ¡Ojo! ¡Ha dicho la R palabra! ¡Oh, Dios! ¡No te canjezámelo! ¡Uy, uy, uy, uy! Espérate, voy a tu directo ¿Cómo se canjean estas cosas? ¡Oh, no! ¡No es divertido! ¡Basta, basta! ¡Claro que no tienes lo suficientes! A ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eh, puntos ¿Dónde están? A ver, Raul Spawn Zombie Pido una canción No, no Yo creo que Yo creo que No, no Emi, ¿cómo era la R palabra? ¿Me lo puedes repetir un momento, por favor? ¡No es mío! ¿Pero por qué? ¿Cómo? 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 ¿Puede ser personalizada? ¿Lo dices con mi nombre? ¿Ya que estás? ¡No! ¡No basta! ¡Raaar! ¡Pero hay que hacer otro móvil y te decía! ¡Raaar! ¡Ya basta! ¡Ojo! ¡Míralo! Bueno, chicos, es vuestro momento, ¿eh? De ir ahí al streaming de Mikuki Y canjeárselo todo de golpe Para joder, nada del todo ¡No, no basta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué ha pasado, Mikuki! ¡Uy! ¿Qué está pasando en tu chat? ¡Madre mía, la gente! ¿Cómo? ¿Cómo se... ¡Ooooh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ooooh! ¡Fíjate! Pues sí que tenían puntos, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Cómo se los guardaban? ¡Uy! ¡Pero Darson! ¡Pero, pero! ¡Que ha venido aquí Darson A decirme los puntos que tienes! ¡Lo interesante! ¡Espérate! ¡Raaar! ¡Ooooh! ¡Mira! ¡Oy! 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 ¡Ya está antojando! ¡Porque claro! ¡Raaar! ¡Me siento humillada! ¡Ya es suficiente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me faltan otros dos! ¡Dios mío! ¡Raaar! ¡Raaar! ¡Ya! ¡Es suficiente! ¡No! ¡No me saquen clip! ¡Por favor! ¡Esto es demasiado humillante! ¡Joder! ¡No soy sumisa! ¡No lo soy! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero qué has hecho! ¡¿Qué has hecho?! ¡Raaar! ¡Raaar! ¡Me pone en tu canal de clips en este momento! ¡Familia! ¡Hoy se come! ¡Amigo! ¡Que me han canjeado otros dos! ¡Stocky! ¡Oh, Dios mío! ¡Raaar! ¡Ya! ¡Dale! ¿Segura? ¿No quieres esperar a ver si alguien más canjea algo? ¡Raaar! ¡Ya! ¡No más! ¡No más! ¡Basta! ¡Dios mío! ¡De mi corazón! ¡No! ¡Uy! ¡Han canjeado un ña y todo! ¡Pero bueno! ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Uno no! ¡Dos! ¡Raaar! Ok. Te explico en qué consiste el ña. ¿Vale ña? Consiste en decir... ¡Oh, Dios mío! El final de cada frase. ¿Vale ña? ¡Ajá! Entonces, ¿en eso consiste el ña? ¡Ajá! ¿Ña? ¡Sí, ña! ¿Sodes ña? ¿Sodes ña? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Basta! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! ¡Sí que tenía puntos en tu canal, eh! ¡Madre mía! ¡Se lo está gastando de golpe todos, eh! ¡Ajá! 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 ¡Puta madre! ¡Gol mi! ¡Gol mi ña! Te voy a devolver la carta porque... Porque... Como que no da para... Para susurrar, ¿no ña? ¡No, no! ¿No quieres tirarte cinco minutos susurrando con el ña? ¡Eh! ¡Exacto, ña! Yo no veo planazo, eh, para jugar a Isaac No, yo creo que no, ña Dice Mike, vine a ver a Isaac, no para que me antojen puta madre ¡Ja, ja, ja! O sea, ustedes solo ahorran puntos para humillarme en frente de alguien, ¿verdad, ña? Sí ¡No, ña! Y bien que me gasto a los cuatro mil que tenía ahí Espérate, a ver si puedo mandar algo más ¡Basta, Rick! ¡Basta, ña! ¿Qué? Esto es bullying, esto es bullying, esto se podría considerar bullying psicológico, ña Y responden, sí, pero ¿qué les pasa, ña? Ok Y tú te burlas, quieres pelea, tú no tienes nada por humillarte, ña No, no te preocupes si te humillas tú sola ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala, hala! ¡Cuidado, cuidado, una araña en pantalla! ¡No! Vamos a poner modo diablo, vamos a poner modo diablo, ña ¡Modo diablo, ña! ¡Modo diablo, ña! ¡Ojo! ¡Muy, qué guapo! ¡Oh! No, 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 no A ver, a ver, no ¿Tienes streamlets? Sí, tengo streamlets y te explico, ña Primero me han canjeado dos, dos, oh, Dios mío Oh, ¿qué te han canjeado? A ver, a ver ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice? No, ña ¡No! A ver, a ver, te pon en contexto, ña Sí, sí, pon en contexto, pon en contexto Esto queda muy bien luego en YouTube Pon en contexto A ver, lo que pasa es que mi perro ladra cuando yo ladro Pero mi perro no está aquí Eso significa que voy a tener que ladrar, ¿vale, ña? Entonces... Ajá Dios mío, esto es demasiada humillación, ña Esto es demasiada humillación, ña ¡Basta! ¿Por qué tienen que hacerlo todo junto? Esto es demasiada humillación, ña ¡Basta, ña! ¡Oh, Dios mío! A ver, espérate Déjame que me metan en el streamlets Saber qué hay, un momento ¡No! A ver, eso sí, tú mira ¡Ah, ladrao! Estoy ya, me voy a matar Voy a cortar la pija, Rick Voy a cortar la pija ¡Oh, Dios! ¿En serio no tengo ni un solo cofre de tu canal? ¡Joder! ¡Qué falta de respeto! Sí, llora, llora, llora A ver si te cree alguien No, no me he puesto la humillada Sí, sí ¡Maldita sea! ¡Parece que al germen el brother! ¡Cae! ¡Parece que al germen el brother! ¡Qué, qué, qué! ¡Dios! Dice uno, vengo entrando al directo Pueden pasar con texto No No les voy a decir más rhymes No les voy a decir más nada Los odio Los odio a todos ¿Por qué no me pueden dejarte? ¡Basta, ríjate! ¡Basta! No tiene... ¡Oh, y no tiene más puntos tu chat! Creo que no No, o sea, sí Pero no O sea, no No, no Chicos, ahorren para cosas mejores ¿No creen? ¡Oh, y basta de cojearme cartas! Tal vez ¿El qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Basta! ¡No voy a susurrar! No No, no, no No le puedes regalar cofres No, no, no ¡No, no, 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 no Sí, 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 sí Basta, y me cancían dos rides más Pero ya, por favor ¡Ry! ¡Oh! ¡Basta! ¡Ry! Ok, vale, pues te van a dar un regalo Pues nada ¡Ay, qué bonito! Sí, te regalaron Ok ¿Tengo un cofre ahora? Sí, te lo ha regalado alguien del chat ¿Y si me toca una legendaria? ¿Qué pasaría? Espero que no, ña Espero que no, ña Espero que no, ña ¡Uh! No te tocó nada, ¿verdad, ña? ¡Uh! No te tocó nada, ¿verdad, ña? ¿Esto qué es? Empecemos con lo suavecito ¿Esto qué es? ¡Ay, Dios mío! Pipi, papu, Jake Pipi, pipo, ja ¡Wow! Pipi, pipi ¡Eres como un robot programable, de verdad! Pipi, papu, Jake Pipi, pipo, ja ¡Wow! Pipi, pipi ¡Pff! Todo el mundo se está regalando cofres ¡Ay, qué bonito! Pipi, papu, Jake Pipi Pipi, pipo Pipi, pipo Pipi, pipi Pipi, pipi ¿Cómo que pipi, ña? ¡Dios mío! Soy bien polar ¡Uy! Cuidado Ha saltado una araña por la pantalla ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ah, malta! Pipi, pipi Pipi, pipi Pipi, pipo ¡Wow! Pipi, pipi ¿Ya? ¿No sé? ¿Feliz? ¿Estás feliz? No, no, si yo estoy empezando Si también me quedan cartas Espérate, que aquí no paran de regalar ¡No! A ver, ¿otro cofre? A ver qué ha tocado Me tiene sometida Me tiene sometida, gente Esclavizando a VTubers ¡Eh! Pongan F en el chat por mí, por favor ¿Pueden poner F en el chat? ¿Cómo destruir la dignidad de una VTuber en 5 segundos? ¿Qué dignidad si no tenemos derechos? Es verdad No tenemos, no tenemos derechos Ja, ja, que mate Ahora Rick Lock te domina ¡No! No ¡Ah! ¡Pero basta de cantar estas cosas! No soy sumisa No soy sumisa No, yo domino ¿Verdad que sí, Rick? Acaba de decir mi novia por el chat Que Rick domina Así que lo mismo... No, no No Saya, por favor Por favor, ayúdame Tienes que ayudarme No lo puedes apoyar a él Está todo en contra de mí, por favor Tienes que decir que yo domino, por favor Es mi único deseo en la vida ¡Hola! Ya, vamos Dale, dale No tienes... Oh, Dios ¿Quieres dejar esto por aquí? ¿Quieres que me guarde esto para otro... No sé si quiere que lo haga todo de golpe, eh O lo deje para otro ¡Right! ¡Ay, mira! ¡Ay, basta! Dios mío Estoy siendo humillada en segundos Dios En otro directo Mira, en otro directo No seré tan humillada, creo Ajá Ajá Bueno, pues nada, gente Que estoy yo también en directo en mi Twitch, ¿vale? Para quien quiera ver mi modelo moviéndose El humillador Me tiene humillada Me tiene azotada ¿Qué es esto? ¿Hasta aquí lo dejamos? Sí, por favor Ajá Vale Podemos continuar jugando, ¿vale? Sí, claro Por supuesto Vale Maravilloso Maravilloso ¡Gracias!